y whatsapp como estan chicos y chicas espero que esten muy pero muy bien porque yo soy de lo mejor en el dia de hoy les traigo un nuevo video para el canal el cual es un poco diferente y tenia mucho tiempo que no graba y el video de hoy es simplemente y sencillamente unas cuantas cosas que quiero hablar que hace mucho tiempo hice un video pero no lo subí y no lo grabé al final ustedes alguna vez se han puesto a pensar que ustedes pueden cambiar sus voces o como hacen esas personas que estan grabando los videos no las películas y cambian de voz se estarán preguntando porque hablo sobre voces el porque es el siguiente hace poco tiempo me puse a ver mucho como ahora tengo mucho tiempo desde que ya no voy al colegio ahora trabajo, irrelevante, desde que paso mucho tiempo en mi casa me puse a ver muchas series en Netflix y me he dado cuenta que las traducciones siempre estan en ingles pero las traducen despues al español osea a mi siempre lo que me ha gustado mucho son los tipos de grabación, los sonidos, todo lo que se pueda hacer conforme a las grabaciones pues pero si nunca te has preguntado como graban eso o quienes son las personas detrás de camaras eso es lo interesante se llama edición y muchas personas piensan que es la misma voz o que se puede hacer la misma voz pero no son actores que doblan las voces si me preguntan porque estoy hablando de eso es porque me intereso mucho y investigue un poco acerca de las grabaciones de voces cualquiera puede ser un actor de voz hasta yo ahora la pregunta es ¿como? y les contestare que es solo cambiando en las cuerdas vocales pues no se a mi en lo personal me salen dos tipos de voces diferentes uno una voz aguda ajia claro esta claro que las voces uno las puede mejorar también tengo mi segunda voz mi segunda voz es una voz muy 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 grave bueno no tanto pero puedo cambiar una voz totalmente diferente a la que siempre tengo eso es muy muy interesante ¿porque? porque puedes imitar algo puedes darle vida a algo o mejor aún puedes jugar con ellas en lo personal a mi me encanta lo que es cambiar de voz y hacer muchos personajes yo soy una persona que soy muy alegre y me gusta hacer bueno pues mi imaginación en 3D osea imagino todo como es y no esta aqui pero es relevante ¿porque? porque dentro de mucho tiempo eh me estuve divirtiendo con mis amigos y hablaba asi algo asi y esta voz ya estresa demasiado al tiempo de uno estar hablando asi pero osea como vamos a a hablar asi digo digo muchacho yo desde cuando ajj no se sigo sintiendo que la gente me ve raro cuando hablo a mi teléfono pero a mi me da igual bueno irrelevante asi termino el video tengo puedo hacer dos voces diferentes y he estado tratando de sacar una voz diferente otra nueva pero no importa asi que sin nada mas que decir me despido nos vemos en el siguiente video chao chao no 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 no